Hace un mes que está sin gas mi abuela. No sé, creo que ella se deliró todo el sueldo. La voy a ir a ver. Es evidente que hubo una hazaña política en mi contra porque se lo ve en los medios, en los Facebook y demás, y en las pintadas, y se ve la participación militante. Entonces, si no querés investigar es porque sos cómplice, macho. Es simple. Si no querés ayudar, sos parte del problema. Y de hecho, sabés bien que es así. Ahora, siendo así la situación, la oposición se va a aprovechar para cada vez perjudicarme más también. Diferentos sectores se van a aprovechar para cada vez perjudicarme más. Así que es bastante mezquina tu mirada de la realidad.